El día de hoy vamos a hacer el reto de ¿Cuánto sabes de la célula? Déjame saber en los comentarios tus resultados. Antes de empezar, no se te olvide suscribirte y darle like. ¿Cuál es la unidad básica de la vida? ¿Qué organelo es conocido como la central de energía de la célula? ¿Qué tipo de célula carece de núcleo? ¿Qué función principal tienen los ribosomas? ¿Qué nombre recibe la barrera que rodea a la célula y la separa del medio externo? ¿Cuál de los siguientes organelos es responsable de la digestión celular? ¿Cuál es el organelo donde se lleva a cabo la fotosíntesis en las células vegetales? ¿Cuál es la función principal del retículo endoplasmático? ¿Qué organelo almacena y libera calcio en la célula? ¿Cuál es el centro de control de la célula que contiene la información genética? ¿Qué nombre recibe el proceso, mediante el cual una célula se divide para formar dos células hijas? ¿Cuál es la función principal del aparato de Golgi? ¿Cuál de los siguientes organelos es responsable de la detoxificación de sustancias nocivas en la célula? ¿Cuál es la función principal de la membrana celular? ¿Qué nombre recibe el proceso de captura y digestión de partículas extrañas por parte de la célula? ¿Cuál de los siguientes organelos es exclusivo de las células vegetales y está involucrado en el almacenamiento de agua y nutrientes? ¿Qué tipo de célula tiene una forma irregular y puede cambiar de tamaño? ¿Cuál es el organelo que contiene las enzimas necesarias para la respiración celular? ¿Qué estructura celular está formada principalmente por una doble capa de lípidos y proteínas? ¿Qué nombre recibe el conjunto de estructuras que le dan forma y soporte a la célula? ¿Cuál es la función principal de los centriolos en la célula animal? ¿Cuál es la función principal de los cilios y flagelos en la célula? ¿Qué nombre recibe el proceso mediante el cual las células obtienen energía a partir de la glucosa? ¿Cuál es el proceso mediante el cual las células descomponen moléculas complejas en moléculas más simples para obtener energía? ¿Cuál es el componente principal de la pared celular en las células vegetales? ¿Qué estructura celular es responsable de la síntesis de ARN ribosomal? ¿Cuál es la función principal de los peroxisomas en la célula? ¿Cuál es la función principal de los peroxisomas en la célula? ¿Qué tipo de célula tiene una pared celular externa a la membrana plasmática? ¿Cuál de las siguientes estructuras es característica de las células animales y no de las células vegetales? ¿Qué nombre recibe el proceso de división celular que da lugar a células sexuales con la mitad del número de cromosomas? Hemos llegado al final del reto Cuéntame en comentarios cuántas preguntas acertaste Nos vemos hasta la próxima